No te quedes en la superficie. Profundiza. Si no conoces qué piensa, cómo actúa y el porqué de sus acciones, estás olvidando al principal protagonista del periodismo, el ser humano. Si no sabes comunicarte, da igual lo importante que sean tus descubrimientos e ideas. Nadie te prestará atención. Las humanidades entrenarán tus sentidos y capacidad de observación para fundamentar tu quehacer periodístico. El periodismo te ayudará a divulgar tus investigaciones y proyectos. Una carrera como la de humanidades es la mejor elección para saber trabajar con todas las herramientas intelectuales de las que dispones. Una carrera como periodismo te aportará los conocimientos necesarios para saber comunicar con eficacia. No te quedes en la superficie. Profundiza.